Escucho a la familia, aleluya El amor del Señor es para mí, oh, el amor del Señor es para mí, oh, el amor del Señor es para mí, oh, grande es el amor de Dios El amor del Señor es para mí, oh, el amor del Señor es para mí, oh, el amor del Señor es para mí, oh, grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar abajo de él, tan alto que no puedo estar aquí, oh, grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar abajo de él, tan alto que no puedo estar afuera de él, y grande es el amor de Dios Que grande es tu amor, que maravilloso es tu amor Que grande es tu amor, que maravilloso es tu amor Que grande es tu amor, que maravilloso es tu amor Que maravilloso es tu amor, que maravilloso es tu amor Que grande es tu amor, que maravilloso es tu amor Que grande es tu amor, que maravilloso es tu amor Que grande es tu amor, que maravilloso es tu amor Que maravilloso es tu amor, que maravilloso es tu amor Que grande es tu amor, que maravilloso es tu amor Amén 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Si yo me hubieras alcanzado, bajaría sin rumbo, sin dirección No fueras 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 alcanzado, bajaría sin rumbo, sin dirección Y así no